¿Qué es el desastre de aeropuerto? Desde las 4 de la mañana del día de hoy, tratando de salir a Caracas para realizar una rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. Eso no ha sido posible. Miren, ahí está el avión, ahí está el avión y es que deberíamos salir. Lamentablemente ese avión no ha salido y la razón fundamental por la que no ha salido es porque nosotros necesitamos ir a Caracas para ir a esa rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales para hablarle al mundo entero acerca del golpe de Estado que dio hoy la Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera el Consejo Legislativo, realmente el Consejo Legislativo con todo el respeto de las personas que lo integran, vale muy poco. Eso no le importa a la gente de la Constituyente espuria, de la Constituyente fraudulenta. A ellos lo que les importa es mantenerse en el poder sin darse cuenta que el daño profundo que le están haciendo a este país y al Estado Zulia se los va a cobrar la gente porque la gente está pasando necesidades. Porque en este país y en este Estado Zulia hay gente que se está muriendo de hambre porque no tienen nada, porque no tienen alimentos, pero también se mueren porque no tienen medicinas. Este país está sumido en la inseguridad, en la precariedad de servicios públicos y nosotros lo que estamos haciendo es una lucha por la dignidad del pueblo de Zulia y de toda Venezuela. Nosotros no podemos someternos a una Asamblea Constituyente que intenta instaurar una dictadura en Venezuela. ¿Con qué cara me puedo presentar yo al pueblo de Zulia, al pueblo de Venezuela después de ir a jurar a una Asamblea Constituyente que después va a seguir haciendo todos los demandes que viene haciendo en los últimos días en este Estado de nuestro país? Esa Constituyente que no tiene ninguna validez porque no fue convocada por el pueblo quiere instaurar una dictadura en Venezuela, quiere crear una constitución al estilo cubano, quiere acabar con la democracia, quiere acabar con la libertad y nosotros lo que estamos haciendo es diciendo que en el Zulia hay dignidad, que en el Zulia estamos de pie, que en el Zulia no nos calamos esa deudadura. Arredizados juntos, vamos a estar hacia adelante, vamos a estar hacia adelante porque este Estado Zulia tiene que levantarse no solamente por el Estado sino también por lo que está pasando en esta patria venezolana. Así que aquí estamos en el Aeropuerto Internacional de La Chinita. Aquí estamos desde las 4 de la mañana, es decir, tenemos 13 horas, 13 horas y tanto en este aeropuerto tratando de salir hacia Caracas con el único objetivo de darle a conocer al mundo lo que está pasando en el Zulia y lo que está pasando en Venezuela. Nadie puede someterse a un poder que no ha sido elegido por el pueblo. Sería una falta de respeto con mis electores, sería una falta de respeto con el Zulia y con Venezuela que yo vaya a someterme a esa asamblea constituyente que no significa nada, que no ha sido convocada por nadie y que no representa los intereses de un pueblo. Este pueblo está desesperado, este pueblo quiere cambio. El anhelo de cambio de este pueblo es totalmente definitivo, totalmente evidente. Se ha visto en el proceso electoral y lamentablemente en los estados donde no se vio fue porque se ha cometido un fraude descomunal, descomunal, dirigido por Maduro y por la gente que se ha convertido en su cómplice. Así que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de seguir adelante y de luchar para que este país cambie. Este país no puede seguir así. Y que les amamos a esta tierra de ir a nuestra responsabilidad, de luchar, de dar una pelea y de lograr que el país encuentre el camino de la democracia, el camino de la libertad. En esa lucha se nos puede ir la vida. Pero siempre vamos a estar de pie por el Zulia, siempre vamos a estar de pie por nuestra patria venezolana. Un abrazo a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.